si no pudiste acudir a las actividades de día de muertos en la ciudad de méxico no te preocupes aquí te voy a platicar cómo fueron algunas de estas actividades en esta crónica te voy a describir el color los sonidos pero sobre todo la alegría del pueblo mexicano que año tras año honramos a nuestros fieles difuntos en estas fechas de muchas y en ocasiones incluso de muy singulares maneras oye pero antes que nada permíteme presentarme por si no me conoces yo soy alfonso vargas torres soy periodista mexicano y estos son los relatos de un comunicador el mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero sea que ya pasaron las festividades del día de muertos ya tenemos aquí la navidad encima pero pues nunca es tarde mis queridos amigos para describirte en este vídeo podcast algo de lo que vivimos en esta mi querida y amada y bellísima ciudad de méxico tres ocasiones tres ocasiones visité la ofrenda de día de muertos dos de noche y una de día y es que la verdad me encantó como ya te había informado como ya les había informado a todos ustedes en capítulos anteriores el gigantesco altar que ocupaba toda la plancha del zócalo estuvo dedicado a pancho villa como un homenaje al centauro del norte en el marco del centenario de su muerte y no recibió una increíble pieza de cartonería de 17 metros de alto al otro extremo del lado de la calle 20 de noviembre vimos una locomotora con todos y cada uno de los elementos que debe llevar papel picado fotografías flores de cempasúchil y la vestimenta típica de la época de la revolución mexicana la locomotora incluso mis queridos amigos me sorprendió porque expulsaba humo de la chimenea bella de verdad muy bella por todos lados la iluminación lucía de verdad hermosa con grabados de josé guadalupe posada gran fandango francachela de todas las calaveras y la calavera maderista que vistieron y engalanaron los edificios del ayuntamiento y la salida de la calle 20 de noviembre calacas por todos lados caracterizadas de adelitas imágenes de postal de la cual era testigo mudo la imponente catedral metropolitana miles de verdad miles de personas inundaron con su presencia la plancha del zócalo e inmortalizaron el momento y no podía faltar pues con sus cámaras fotográficas con sus dispositivos móviles todo mundo sacándose la selfie todo mundo llevándose a casa un bello recuerdo inmortalizando como les digo este momento que estaba de verdad de verdad hermosa esta ofrenda monumental regresar otro día por la mañana para tratar de apreciarla pues de otra perspectiva y desde la calle madero a lo lejos se podía apreciar la enorme figura del centauro del norte dado que estaban realizando en ese momento cuando yo llegué trabajos de limpieza pues estaba como todo con vallas vamos no podíamos ingresar a la plancha del zócalo capitalino lo cual me permitió verla en su máximo esplendor y desde todos los puntos de vista esta verdadera obra de arte la bandera ondeaba en lo alto el cielo estaba nublado y la mañana era fría lo que hizo que la ofrenda luciera en un ambiente aún más natural y místico en pocos minutos mis queridos amigos abrieron las vallas y nos dieron paso a los visitantes pues madrugadores hasta cierto punto que llegamos esa mañana al zócalo que de inmediato pues ya nos metimos y pudimos observar el altar con luz de día ahora te quiero confesar en lo personal me gustó muchísimo más de noche por lo que al día siguiente regresé con dulce mi esposa regresé con mis suegros ya sin cámara en mano ya nada más para disfrutar y para gozar de esta increíble de verdad increíble obra de arte según información oficial mis queridos amigos de la secretaría de cultura de la ciudad de méxico acudieron este 2023 un millón de personas a visitar esta obra magistral hecha por el pueblo y para el pueblo y bueno pues la tarde siguiente se anunciaba con bombo y platillo el gran desfile de día de muertos al cual evidentemente no podíamos faltar así es que pues dulce mi esposa y un servidor pues ahí nos pusimos un poquito de maquillaje este para pues no desentonar con el ambiente llegamos por lo que es la calle de bucarelli hasta avenida paseo de la reforma donde pues ahí es una esquina interesante no que es bucarelli reforma avenida juárez aún faltaban un par de horas y la gente ya abarrotaba las avenidas al igual que decenas de vendedores quienes ofrecían todo tipo de alimentos y botanas para entretener a la solitaria y hacer más amena la espera o también había bancos para que los más bajitos de estatura pudieran subirse y apreciar el desfile a un costado los vehículos de televisa listos para su transmisión especial al igual que pues muchos de mis compañeros de la prensa y con sus cámaras por todos lados buscando la mejor posición para llevar a sus redacciones esta cobertura especial que muchos medios de comunicación hicieron lo hicimos y bueno pues el cielo mis queridos amigos lucía despejado el clima estaba agradable de esos climas en la ciudad de méxico donde no hace ni frío ni calor no tienes que tener acá la chamarrota la verdad un clima muy bonito híjole pero nunca falta el negrito en el arroz y para no perder la costumbre los moto idiotas los motopentontos que cada día se apoderan más de las calles de la ciudad y circulan imprudentemente entre la gente ante el aparente pues indiferencia de las autoridades ojalá ojalá de verdad que ya algún día alguien haga algo y les ponga un alto yo no sé qué esperan pero una tragedia esperan que alguien sufra algún accidente grave para poner estos sujetos a estos tipos en su lugar que no entienden que en ese momento la calle no es de ellos es de nosotros es de los peatones es un evento multitudinario hay cientos de escenas miles de personas y estos tipos con sus motos ahí tratando de pasar y abrirse paso imprudentemente y también uno que otro ciclista imprudente también los hay o sea que también van a bordo de sus bicicletas parece que tienen mucha flojera y no se pueden bajar y pues caminar no pero bueno ya pasando algo más amable mis queridos amigos pues dio inicio finalmente el desfile pasó ya frente a nuestros ojos ante los ojos de todos los que estábamos ahí esperando desde hace algún tiempo y pues unos danzantes aztecas salidos de ultratumba encabezaban la marcha seguidos de un grupo de patinadores y un carro alegórico empujable con un torso monumental un carnaval de flores catrinas calaveras danzas bailes y comparsas que recordaban el pasado prehispánico encabezado por los rostros de las nuevas generaciones el desfile mis queridos amigos en una información de la secretaría de cultura de la ciudad de méxico reunió a un millón doscientas cincuenta mil personas en un recorrido de ocho kilómetros que abarcó de la puerta de los leones del bosque de chapultepec hasta el zócalo de la ciudad de méxico estuvo integrado por más de cuatro mil participantes voluntarios de colectivos pueblos originarios centros culturales faros pilares artistas sonideros y también de instituciones despilaron 65 carros alegóricos algunos de ellos conformados por grupos musicales entre los que destacó el vehículo del famosísimo sonido la chanda que puso a bailar a todos a su paso o también el carro alegórico del día del bolero en la ciudad de méxico que nos puso a cantar con sus melodías antiguas pero siempre románticas las clásicas mis queridos amigos viejitas pero bonitas ahí venían unos chavos bien a todo dar cantando y pues de pronto ahí también armando en el ambiente y muchas personas también nosotros pues ahí entonando estos boleros preciosos no esta fiesta para celebrar a nuestros antepasados nos trasladó en un viaje a la época prehispánica con comparsas monumentales dedicadas al dios del inframundo mixtantecutli al dios quetzalcóatl a los guerreros águilas mexicas a las curanderas a los perros y los cuincles que iban acompañados con rituales y ceremonias miles de verdad miles de asistentes mostraron su emoción tras el paso de las catrinas y una escultura especial dedicada a su creador el caricaturista y grabador jose guadalupe posada autor de la icónica figura que ahora es todo un símbolo cultural recordamos que la tradición de realizar este desfile mis queridos amigos comenzó en el año 2016 con el propósito pues de promover nuestras tradiciones y con el fin de que los habitantes y visitantes de la ciudad disfrutemos de estos eventos tú lo viviste tú lo viste por otros medios qué te pareció todo eso déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios me encanta leerte en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy día estas hermosas plataformas digitales oye pues si este vídeo te gustó este vídeo podcast te gustó te fue de utilidad te pido que me regales un like una manita arriba desde luego una suscripción a este canal de youtube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo vídeo estos mis queridísimos amigos fueron los relatos de un comunicador del mundo a través de los ojos y de los oídos de un reportero nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento en cualquier lugar yo me despido de ustedes mi nombre es alfonso vargas torres gracias y hasta la próxima